Música Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la piña a pie del pino redondo paternal. En torno, Abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos. Cantaban los chamarizos allí arriba, en la cúpula verde, toda pintada de cénita azul, y su trino menudo, florido y reedor, sigo en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo.